En los últimos años ha quedado claro que el dominio que tenía el equipo Ineos y Grenadiers poco a poco se ha ido diluyendo en gran parte forzados tras la llegada de equipos muy potentes como el UAE de Pogacar o el Jumbo Visma de Van Aar, de Roglic, de Vingegaard, así que el equipo Ineos es un equipo muy potente pero no ejercen el mismo dominio que tenían en la pasada década donde llegaron a ganar 7 tours en 8 temporadas, unos números ya os digo absolutamente espectaculares que nos están replicando en esta nueva década, así que en el vídeo de hoy hemos hablado con uno de los entrenadores de Ineos con Xavier Arteche que nos explica un poquito este cambio generacional de Ineos, esta apuesta muy potente por los jóvenes con talentos jóvenes como Carlos Rodríguez, nos ha hablado también sobre todo de Tom Pitko que es este ciclista que es un gran proyecto por parte de la escuadra británica, también hablando de corredores jóvenes como Magnus Sheffield así que en el vídeo de hoy Arteche que es entrenador de Ineos nos explica, yo os digo, este cambio generacional de Ineos esta nueva visión que tiene la escuadra británica y también nos centramos mucho en hablar de estos jóvenes talentos de Ineos que tan buenos son, nos comenta Arteche, corredores como Pitko, Sheffield, Carlos Rodríguez, Bernal, Dani Martínez y todos estos nombres, vamos allá chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Señor Ciclista El tema Pitko, es un corredor que yo por ejemplo, cuando lo veía como juvenil, era un corredor que tocaba todo tipo de carreras te ganaba desde una pari juvenil o sub-23 y también te ganaba un Joe Italia Baby, es decir, que dominaba en carreras de un día cuando era juvenil sub-23 y también te dominaba carreras por etapas, lo hacía todo bien pero ahora, como profesional, yo lo veo que de momento se está asentando mucho más como un corredor que lo hace bien en carreras de un día lo vimos en Strade Bianche, bueno, haciendo un show espectacular Tema carreras por etapas, a mí todavía me sigue generando interrogantes, es muy joven pero no lo veo tan asentado como en carreras de un día ¿Tú cómo ves a Pitko en un Tour de Francia? Porque el año pasado fue su primera experiencia y Ineos a principio de año comentaban que querían este año centrarse muchísimo con Pitko en el Tour de Francia ¿Lo ves tú como un corredor que pueda liderar a Ineos en este Tour de Francia y ya de inmediato con capacidad para ya este año rendir a un nivel de pódium o más o menos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que Tom está descubriendo el ciclismo profesional como tú bien dices, de joven demostró que era capaz de, que tiene muchos registros en carreras de un día, en diferentes modalidades, en carreras por etapas en la carrera quizás más larga, una de las carreras más largas o más duras por etapas del calendario SU-23 como puede ser el Giro Baby, pues pudo ganar, dependiendo si vienen todos los registros En el ciclismo profesional evidentemente es diferente llegas al ciclismo profesional y el salto al World Tour es muy grande y encima si lo quieres combinar con diferentes disciplinas como el ciclo que es el mountain bike, pues todavía es más difícil pero Tom quiere seguir con ello, al final es lo que le da vida, es lo que le gusta es un chico que está descubriendo y no quiere dejar de descubrir cosas y de conseguir objetivos La general del Tour, el liderar el Tour, el poder ganar el Tour es algo que está en su cabeza y quizás en la del equipo también, el ayudarle a que sea un ciclista que pueda crecer y pueda estar ahí en el Tour de Francia, pero no creo que tampoco Tom tenga la obsesión de que este año tenga que ir al Tour a hacer la general o a ganar o a demostrar nada a nadie yo creo que incluso en su cabeza, porque si no, no hubiese elegido hacer otro tipo de modalidades y quizás se centraría 100% en el ciclismo de carretera pero yo creo que va a ir al Tour sin demasiada presión viendo hasta dónde puede llegar, viendo que es una carrera que la quiere luchar en el futuro pero sin la presión de tener que decir, no, quiero llegar este año y lo quiero ganar o quiero estar mínimo en el podio, entre los cinco primeros, para demostrarme que puedo ganar yo creo que quiere descubrirlo y quiere ir descubriendo cosas y el año pasado ya llegó, ya corrió el Tour de Francia cuando la gente quizás pensaba que no estaba preparado y consiguió ganar una etapa mítica como la del Alpe d'Huez y sobre todo demostró una cosa muy importante, es que anduvo mejor la tercera semana que la primera y eso no está al alcance de muchos ciclistas quizás el no haber estado preparando al 100% el ciclismo de carretera o el Tour de Francia le privó el poder comenzar en una de las mejores condiciones también es cierto que se tuvo que retirar de Suiza por un problema de salud y privó un poco el entrenamiento de cara al Tour pero acabó el Tour de una manera muy buena y eso te da un poco una sensación de decir este chico podría, por qué no, intentarlo en el Tour y esa es la idea de Tom y esa es la idea del equipo ir descubriendo cosas nuevas sin descartar nada porque quiere seguir abierto un poco a todo tipo de registros ha demostrado mucho en carreras de un día le queda por demostrar en carreras por etapas de una semana y de tres semanas pero bueno, es algo que él no quiere descartar y que lo va a intentar en el futuro Menuda lista de lesiones tenéis ahora estaba repasando y bueno, Bernal ya está volviendo pero lesión dura tema ahora Carlos Rodríguez otro de los grandes nombres de Ineos también con la clavícula Tom, acabo de leer justo antes de empezar la entrevista contigo acabo de leer en Cyclic News que ya estaba recuperado y que ya el médico creo que le había dado el visto bueno para volver a la competición esto lo han publicado ahora quizás tú hace ya dos días que lo sabes pero el gran público nos ha enterado hace unos minutos y también algo que quería comentarte sobre Ineos es que al final yo creo que está muy bien lo que estás contando de que Pitcock tiene que probarse que todavía es joven por supuesto lo mismo con Carlos pero al final Ineos, sobre todo en la pasada década marcó unos estandartes de calidad de nivel, de dominar cada carrera cada Tour de Francia en los que competían que claro, es muy difícil en la actualidad no mirar al pasado y ver lo dominante que había sido Ineos claro, tema Pitcock es joven tema Dani va a ser quizás su primer Tour de Francia como líder Bernal viene de lesión si me tienes que decir tú personalmente un nombre de un corredor que quieres que es el que va a dar más garantías a Ineos para lograr el mejor resultado posible en el próximo Tour de Francia ¿quién crees que es? bueno, eso es algo que ya lo hemos discutido en el equipo y no te lo voy a decir yo ya te lo dijo Ellingworth cuando le disteis la entrevista al final no podemos cargar la presión en gente, digamos en Egan que viene arrastrando de una lesión o que le tenemos que dar tiempo o en corredores jóvenes como Carlos o Tom aunque ellos lleguen muy bien y quieran y quieran realmente hacer una general al final ese peso debe recaer en corredores más experimentados digamos que de todos los corredores que han estado ahí pues bueno quizás el mejor resultado en una general la puede tener el propio Dani que hizo quinto en el giro del 2021 trabajando para Egan entonces es lo lógico que un poco la capitanía y los galones y la responsabilidad recaiga en un corredor que quizás por un lado ha demostrado más y por otro lado pueda tener más más experiencia entonces pues el nombre el nombre ahí ahí lo tienes pero ya te digo que lo que dices de las lesiones si es que muchas veces hablamos de muchas cosas y hacemos muchos planes y luego vienen como vienen y te cambian todo como 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 que es nuestro nuestro corredor de cara al giro de Italia pero el hombre todavía ha arrastrado muchísimos problemas de salud en este principio de año y le está costando y le está costando mucho y de cara al tour pues no sabemos lo que va a pasar todavía quedan muchos meses por delante y lo que estemos hablando ahora pues igual si hablamos dentro de dos meses estamos hablando de una película completamente diferente pero yo creo que por política del equipo pues no no podemos darle la responsabilidad a gente que todavía pues bueno está en una época de en una fase de formación ¿no? yo creo que hay que darle galones al que al que los tenga digamos que Egan lleva una recuperación espectacular y gana la Dauphiné Liberé pues lógicamente pues sería un corredor que que también podría asumir esa capitanía junto con con Dani ¿no? o al final pues bueno son corredores ya más maduros más experimentados y y son a los que hay que realmente exigirles y y darles y darles el peso yo creo que a los jóvenes hay que en cierta manera a veces hay que hay que protegerlos bueno pues que Egan y Dani son corredores de de 26 años ¿eh? o sea que que no tenemos que olvidar yo creo que que estamos perdiendo mucho mucho la perspectiva ¿no? sí antes antes se hablaba ¿no? yo recuerdo cuando cuando estaba bueno cuando estaba compitiendo cuando cuando estaba estudiando cuando se hablaba de la madurez de un ciclista profesional se hablaba un poco pues bueno entre los 26 y 31 años ¿no? y estamos hablando pues que que van a llegar a esa edad corredores como como Dani corredores como como Egan entonces son son corredores jóvenes es como como que están alcanzando la plenitud pero claro uno te ha ganado la Dauphiné País Vasco eh Podium en París Niza etapas de Tour tal y el otro te ha ganado nada más y nada menos que que un Tour y un Giro y y claro pero pero siguen siendo jóvenes al final pues bueno pues por ciertas circunstancias hay hay corredores que han ganado o que están dominando el ciclismo mundial siendo siendo muy muy jóvenes ¿no? pero pero que un corredor con 25 26 años todavía es un corredor muy joven última pregunta ya y te dejo te dejo ir Javier uno de los corredores que también a mí me encanta y es jovencísimo es un poco otro ejemplo de esta generación de chicos súper jóvenes que es llegar y besar el santo que caen de pie en el pelotón profesional es un corredor que tampoco llevas tú pero que está en Ineos norteamericano que se llama Magnus Sheffield a mí me encanta este este chico este chico ¿de dónde lo habéis sacado este chico? porque súper joven en temas más clásicos no en grandes vueltas pero en temas clásicos yo creo que es un corredor que tiene por supuesto en un futuro una Paris Rubeu un monumento en sus piernas ¿cómo es Magnus Sheffield en tema entrenamiento? ¿os sorprende tanto a vosotros como a mí al menos desde la televisión? Sí bueno Magnus ya era un corredor junior de mucho potencial tiene unos grandes resultados en la categoría junior luego hizo su primer año en el rally cycling y ya deslumbró ya carreras que vino a Europa y tal ya deslumbró pero bueno siendo un poco el primer año con nosotros pues la verdad que el paso adelante que dio fue por delante de lo esperado creo que tiene unas grandes condiciones para ser un gran ciclista en el futuro pero a veces la evolución no es lineal no lleva la misma velocidad entonces yo creo que el año pasado dio un paso adelante brutal se dejó ver a nivel mundial y este año pues bueno los focos están un poco más dirigidos a él y a veces eso es es difícil de asimilarlo y es peligroso dentro del equipo goza de mayor autoridad goza de más capitanía goza de mayores objetivos y eso muchas veces genera mucha presión para el propio corredor también y a veces hay que saber gestionar y asimilar esa presión entonces bueno en el equipo hablabas antes que antes íbamos al Tour de Francia y un poco dominábamos el Tour quizás estemos un poco en un cambio generacional los corredores un poco más veteranos pues ya un poco desahornada nos queda nos queda allí y ahora hay Tomás nos queda Castro Viejo Luke Rowe Kiato nos quedan un poco algunas secuelas de esa generación que hablabas pero por el salto a los siguientes pues es que son los siguientes un poco que lideran el equipo son Teo Pavel Bernal Dani Martínez son gente de 26 años y son gente lo que hablábamos relativamente joven y es que el siguiente escalón pues si hablamos de Tom de Sheffield de Ethan de Carlos todos estos chicos jóvenes Luke Plapp son chicos de entre 20 y 22 23 años máximo o sea niños como para decirlo de alguna manera gente que todavía pues bueno grandes ciclistas con su edad todavía seguramente estén corriendo el Valenciaga y en el campo en el campo amateur es que es así entonces y él ya está un poco yendo a una Paris-Roubaix y la gente le mira qué es lo que va a hacer este chico despunta tanto entonces es una presión muy grande para ellos también que tienen que saber gestionar por eso yo muchas veces digo que cuando eres joven lo difícil no es despuntar es mantenerse y mantenerse sólido y mantenerse estable y saber gestionar muchos muchos contratiempos y eso es lo difícil y yo creo que Magnus está en ese periodo evidentemente como tú has dicho es un corredor que confiamos muchísimo que no simplemente para carreras de un día yo creo que va a ser un corredor que va a dar un salto importante en el futuro en clásicas y sobre todo en carreras de una semana para empezar pues porque porque es uno de los mejores contrarlogistas del mundo el año pasado si no se cae ya demostró en el mundial que estaba para casi para luchar por medalla y este año pues bueno ya las cronos que ha corrido también lo ha hecho genial entonces pues bueno es un corredor que en crono es uno de los más fuertes del mundo y que para arriba es fuerte también entonces dependiendo un poco cuáles sean las características de las carreras un corredor que va a poder estar disputando generales creo que tiene un futuro impresionante este chico pero bueno hay que hay que ir paso a paso y bueno sobre todo no ponerle demasiada presión en los hombros porque eso al final puede ser muy peligroso y muchas veces pues bueno los periodistas sois muy buenos en ello encargar presión a los chavales bueno Xavier pues muchísimas gracias por la entrevista un placer haber hablado de tema corredores y neos el propio equipo porque al final cuando tenéis un equipo cargado de tantas estrellas pues hay muchas expectativas se genera mucho ruido y al final a mí como periodista lo que me encanta es poder hablar con fuentes directas como tú que al final lo que comentáis es lo que realmente pues está pasando y se está hablando entre vestidores en el mismísimo equipo o neos así que muchas gracias por el tiempo bueno tiempo es lo que nos hace falta muchas gracias a ti y yo creo que como te decía tenemos un equipo joven con mucho futuro con con mucha ilusión yo creo que es muy bonito el proyecto que tenemos y un poco lo que nos hace falta es tiempo unos añitos para que para que vayan creciendo y bueno podamos ser no sé si es equipo dominador del tour pero bueno que nos den alegrías al final el ciclismo también son épocas y como en todos los deportes hay deportistas y equipos que van marcando una época pero siempre viene alguien y te pasa por encima y yo creo que eso es lo bonito del deporte egoístamente uno siempre quiere ganar pero para el bien del ciclismo pues es bueno que haya rivalidad y eso hace mejorar a uno mismo si no hubiese venido un Roglic un Pogacar un Ebenepoel y hubiésemos seguido dominando el tour y dominando un poco pues yo creo que que hubiese hecho tampoco que no que como como profesionales pues que no que no mejoremos yo creo que que el verte no ganador es lo que te hace pensar recapacitar y que cobrar las ganas de ser mejor de mejorar y yo creo que estamos un poco en ese en ese proceso y estamos muy ilusionados perfecto pues más claro como decimos en Cataluña ha quedado claro y catalán clay catalán muy bien muchísimas gracias vale gracias a ti 55 segundos es countdown he has lost the daughter fraud by 8 seconds can you believe that